Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Un hijo es el motivo por el cual cada día decidimos que seguir no es la única opción, pero sí la mejor decisión. Seguramente que para todos los padres de familia, enterarse de la noticia de que tu hijo tiene cáncer, se convierte en una noticia devastadora, una noticia que te sacude, que te estremece y que mueve todo tu proyecto de vida. Tu vida cambia de manera drástica, se detiene, se queda pausada. Tus metas, tus proyectos, tus anhelos tienen que pasar a un mejor momento. Es la hora de atender la salud de nuestros hijos. Este es el testimonio de una madre con un hijo con cáncer que padeció a los 13 años. El cáncer infantil es aquel que comprende de los cero meses a los 17 años. En nuestro país se calcula alrededor de 23 mil casos anuales de niños con cáncer, entre los cuales destaca en 52% la leucemia y en menor medida los tumores y los linfomas. El tratamiento empleado para un niño con cáncer es el mismo que conocemos todos para los adultos. La quimioterapia, la radioterapia o inclusive en algunos momentos los trasplantes de órgano que puedan significar salvar la vida del menor. De ahí, compañeras y compañeros diputados, la importancia de una iniciativa de esta naturaleza, que significa la posibilidad de que los padres de familia puedan acudir al tiempo necesario más importante, que es el que estén acompañando a un hijo con la enfermedad del cáncer. El cáncer poco a poco va consumiendo al enfermo, pero también consume a la familia, afecta en muchas formas, sacude de manera psicológica, emocional, a todos los que la integran. Si se cuenta con un trabajo estable y se tiene seguridad social, pues eso puede ser un aliciente y nos puede ayudar a contribuir a que tengamos la atención médica pública. Pero todos en esta Cámara sabemos el déficit que se tiene en este país de la infraestructura hospitalaria, donde no hay medicamentos en muchas ocasiones, donde no están los tratamientos ocológicos en el tiempo que se necesita y en muchas ocasiones al menor lo tienes que trasladar a otra región para que acuda al hospital con especialidades. Por esa razón, la importancia de que en nuestra legislación tengamos la posibilidad de que los trabajadores no tengan la incertidumbre de que pierdan su trabajo, lo cual se convierte en una verdadera tragedia, porque acompañado de la enfermedad del cáncer está también la demanda económica. No es posible imaginar que la gente, que los trabajadores hoy en este país estén en riesgo de perder su trabajo, inclusive por causas justificadas, porque tengan que tomar la decisión más responsable, que es acompañar a su hijo durante el tratamiento. Esta iniciativa va a beneficiar a más de 10 mil familias, a 10 mil padres que hoy están padeciendo esta situación. No es un invento nuestro. En el derecho comparado, España, Chile y Latinoamérica, ha sido punta de lanza con un sentimiento humanitario y de solidaridad. Hoy esta legislatura tiene la oportunidad de hacer historia y trascender y lograr legislar en sentido positivo en algo que es necesario a la de ya podamos aprobar en esta legislatura. No me quiero retirar en esta intervención, compañeras de diputados, sin externar mi reconocimiento a quienes han sido un motor impulsor de la posibilidad de tener esta iniciativa presentada hoy en esta Cámara. A la Asociación Civil Cancer Warriors, a su director, a Kenji López, a ese ánimo y ese sentimiento solidario que tiene Kenji con los niños con cáncer en este país y a la guerrera Verónica Martínez, que han sido factor de mucho tiempo de esfuerzo, de cabildeo, de visitar funcionarios, de lograr el objetivo de encontrar lo que hoy se tiene aquí, el consenso, para aprobar esta iniciativa. Yo quiero decirles, compañeras y diputadas y diputados de la fracción mayoritaria de Morena, aquí hemos tenido muchas diferencias ideológicas y políticas. Hoy tenemos que aprobar esta iniciativa en el sentido que fue presentada y en el sentido que se dialogó con las asociaciones civiles. El cáncer no puede esperar, el cáncer no espera a los niños enfermos. Den su muestra de que verdaderamente la Cuarta Transformación está comprometida con el bienestar del futuro de este país, que son los niños. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias.